Ayer viernes, pasada las 6 de la tarde, estas dos personas, un hombre y una mujer que suben por las escalerillas, se encontraban nadando al final de las rotas cuando por el oleaje que iba a más, se han visto sorprendidos por un golpe de mar que les ha tirado agua dentro. Por sí mismos han intentado una vez tras otra acercarse a la orilla, pero les era imposible, por lo que a gritos han pedido auxilio. Un joven les ha oído y ha querido dar aviso telefónico pero en la zona no hay cobertura y ha tenido que ir corriendo hacia el restaurante Mena desde donde ya ha podido pedir ayuda. Entre tanto, ambas personas ya asustadas seguían intentando llegar a tierra pero no podían. La ayuda les ha llegado por mar en una lancha, pero esta también, por el oleaje, no podía acercarse a ellos por el rompiente de las aguas. Finalmente, un miembro de Cruz Roja con ayuda de la policía local ha conseguido desde tierra acercarles un cabo al que se han cogido pudiendo por fin hacer el rescate. Una vez fuera de peligro, la mujer comentaba, la resaca nos llevaba para dentro. La resaca nos llevaba para dentro. Finalmente, por suerte y la asistencia de Cruz Roja, no hay nada que lamentar.